Oye, y de la desgracia con esta película, ¿qué pasa después con Fincher? Lo que dice, yo no voy a dirigir de esa manera de nuevo. Y el weón, ahí se me pierde un poco su carrera porque pasan tres años, pero llega a esta nueva película y llega, para que cuando hablemos de Seven, llega con una nueva postura. O sea, el culiao es como, yo hago la wea. Pero también hay que decir que ahí siempre hay una teoría que me gusta, que es la teoría del apoyo, del segundo hombre. La teoría del segundo hombre dice que para que las cosas se ejecuten y se genere un movimiento, la persona más importante no es el líder, no es el primero, no es el que dice, vámonos a un círculo a bailar, sino que es el que lo apaña. El primer weón que apaña porque el weón que apaña le da un respaldo. De que no está loco. De que no está loco. Y se ha mostrado con distintos experimentos. Y en este caso, el weón que le dio la fianza a David Fincher y decir, háganle caso a este weón, fue nada más ni nada menos que Brad Pitt. ¿Yo? Gracias, gracias weón. Gracias. Brad Pitt. Brad Pitt fue productor y al mismo tiempo, cuando hablemos de la película, la productora de nuevo se quería meter, le querían cambiar el final porque era muy brígido. Y Brad Pitt va y dice, usted me cambia el final y me voy yo. Y ahí sí que te duele. Y caga la película. Y ahí sí que te duele. Brad Pitt, productor de Seven. Ok, entonces comenzamos. Seven, 1995. 95. Sinopsis. Protagonizada por Morgan Freeman y Brad Pitt, ambos como detectives, se ven en un caso de asesinato... Seven, Seven, Seven. Somerset y Miles. En un caso de asesinato serial, el cual ocupa los pecados capitales como motivo de muerte, matando así una persona por día. Junto también, se da el caso, siendo los últimos siete días de trabajo como detective de Morgan Freeman, convirtiéndose este en su último caso. Yo iba a decir algo. Dale. Que eso que dijo el Pablo, que a él se supone que la dirección había cambiado al final. Y a él supuestamente le llega el final original por alguien que se equivocó y ahí él decidió hacerlo. Esa es la mitología con respecto a cómo él acepta el trabajo. Y después le dijeron, no, si es que nos equivocamos de guión, te mandamos uno que no era. Entonces, esta película de gracia es un error de un roadie, no sé cómo se llaman los juniors. Y le mandaron al final, bueno, de que vamos a hablar ahora. Ahora. Sí o no más. Interesante. Buen dato. Yo creo que, como decíamos en el podcast anterior, que lo dijimos con Tarantino y con Villeneuve, pero fue el ejemplo con Tarantino, que yo les decía que la gente, caché que la filmografía es buena porque la gente se divide en cuál es tu película favorita. Claro. Yo creo que con Fincher también pasa esa hueá. Seven es la favorita de muchos. La que viene, la siguiente, es la innombrable, es la favorita de otros. Entonces, el güey también tiene una gama como de favoritas, ¿cachai? Y te creo completamente que Seven sea tu favorita, pues güey. Si es la mea película. Después vamos a decir cuál es la favorita de cada uno cuando terminemos. ¿Cuándo terminemos? No, no. Cuando vayamos avanzando en la que hice un poquitito. Pero desmenucemos un poquito Seven. Seven es una de las favoritas de la gente. Puta, la película, güey. Es buenísima, güey. Es buenísima. Cine no ir en su estado puro. Creo que Seven es Fincher. Yo creo que si algo en su vida, él dijo así como yo voy a hacer mi vida a nivel creativo, está ahí. Ese es su máximo. Yo creo que nunca va a ser algo más Fincher que Seven. Es imposible. Yo encuentro que es imposible. Que está demasiado es él. Lo siento a él. Sí, yo también, güey. En su máximo. No sé cómo se puede hacer algo más que eso. Creo que muchas de sus películas son él. Por ejemplo, Zodiac es muy él. Pero te entiendo. Te entiendo a lo que vas. Es que sé que encuentro que hay más películas de otros directores parecidas a Zodiac que otras películas de otros directores parecidas a Seven. Seven es única. Seven es única. ¿Cachai? No sé otra. De hecho, yo en algún momento les voy a preguntar, oye, ¿cuál es su película favorita? Sacando Fate Club. Y que me la den, ¿cachai? Y en mi caso es Seven. Por eso. No, Seven es suyo. ¿Por qué asumes que es Fate Club? Porque es que a la mayoría de mis amigos y todo les gusta Fight Club. ¿En la Mainstream? Es que a nivel cultural. Sí. A nivel cultural. Incluso yo te diría que ninguna de Fincher es Mainstream, Mainstream. ¿Te tiene que gustar el cine? Claro. Para llegar a Fincher. Para llegar a Fincher. De hecho, seguramente nadie se sabe que es de Fincher. Exactamente. Pero es que todos cachan la talla de Fight Club. La de no decir la... Se hizo más viral últimamente quizá. Con redes sociales. ¿Verdad? Y la mayoría de los que van al gimnasio te dicen, no, me gustaría estar como Brad Pitt en Fight Club. Oye, es un... Sí, es un estereotipo. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Ahí lo que me gusta es que ya podemos empezar a hablar del estilo de David Fincher. Fincher, como cualquier autor, dirige. Con esta película así. Y genera... Exacto. Con esta película. Ya podemos entrar a hablar cómo son las películas de David Fincher a nivel narrativo y a nivel audiovisual. O sea que Seven es el arquetipo del cine de... Para mí, sí. Me gusta. De hecho. Con eso arma su castillo. Boom. Y de hecho yo uso a Seven para analizar todas las películas de ahí en adelante. Y destierra y manda la mierda a Alien 3. Sí, totalmente. Sí, ese es como su para prima. Y de hecho intento analizar con Seven Alien 3 y logro encontrar solo poquitas cosas. Alien 3 es el capítulo piloto de la vida de este loco. Y bueno, Fincher, ¿cuál es su tema? Su tema personal del cual habla, porque al final todos los directores como que van repitiendo los temas, pero desde distintos puntos de vista o así. El crimen y lo clandestino. En todas sus películas toca el crimen y lo clandestino desde cierta forma. Como pretexto para ahondar en un estudio de personajes. Como Fincher dice y es una de sus citas más memorables, yo creo que todo el mundo son unos pervertidos. Y he mantenido eso durante mi obra. Creo que están todos locos. Oye, que no se olvide esta frase, que la quiero acuñar al último cuando hablemos de la película que vamos a hablar en sí. Perfecto. Quiero volver a este momento. Sí, comparto mucho lo que dice Pablo, porque a todos los personajes los hace como pulentos a nivel justicia, justiciero, y siempre les muestra el lado B. Siempre buscaba mostrarles que son humanos y que la pueden cagar. Y es que le gusta meterse en ese mundo de los sub, de lo que no se ve, de lo que está mal con nosotros. Y bueno, para entrar desde el inicio de la película un poco, para luego tocarlo como en el resto de las películas, pero aquí él ya hace una wea que no se hace comúnmente ahora, que yo creo que anteriormente la persona que más lo hacía era Hitchcock. Créditos de entrada. Como si de una serie, de un anime, de cualquier otra wea se tratara, este weón hace créditos de entrada en sus películas. ¿Por qué lo hace? Pocos directores lo hacen. Es en el fondo para darte una bienvenida temática, porque lo entiendes, así como a esto vamos, y principalmente para atmosferizar. Porque es imposible no ver un crédito de entrada de Fincher y no entrar en el juego. Alto, sí. Y no entrar así como... Lo que se nos viene... Bueno, con Seven entrar en un mundo pero asqueroso, así como... O está mal, pero por ejemplo con la chica del dragón tatuado, que es... Ah, esa canción y qué alas son. Inmigrant son. Inmigrant son. Entrar en otra dinámica. ¿Cachai? Karen. Oh. Entonces, yo creo que él lo cuba porque el weón te quiere... Yo creo que entiende sus películas como un poco complejas como de digerir, porque son mea... No de digerir a nivel intelectual, sino que son molestas. Para... Densas. Incómodas. Incómodas. Es incómodo. Entonces, yo creo que lo hace como una puerta a entrar. Ajá. Quiero hacer un paréntesis justamente con las introducciones que se aplican, que se hicieron ya como muy un sello de Dave Fincher, aparte de sus temáticas. El tema introducción también es un sello de Fincher. Y en este caso, en Seven, hubo un antes y un después con ese tema de... Bueno, en realidad lo hacía Hitchcock y todo, pero como que aquí se generó esta tendencia de hacer como una introducción, tipo como serie, que tiene como su intro. Claro. Y aquí entra en juego un tipo que se llama Kyle Cooper, que este güey también es gringo. Y este es el encargado de hacer como el Open Titles o Title Sequence. Ya. Que los créditos iniciales de esta película los ejecuta Kyle Cooper. Ya. Y estuve indagando un poquito sobre este loco y resulta que ha hecho intros que nosotros ya hemos visto y yo no tenía idea que era un tipo genial, güey. Ya. Le voy a tirar un par de películas. Braveheart. Claro, son valientes. Pero solamente el Braveheart. Aquí no actuó mucho. Home Alone. ¿Qué? Home Alone. ¿Pensáis que tiene una intro? No. Yo no. Home Alone 2. Yo tampoco. Pero ¿cuándo hizo el salto? Con Seven. Este güey hizo Seven y disparó. Así como la genialidad de este tipo. No me acuerdo qué mierda estudió, pero sí era una persona conocedora. Y después se fue metiendo de lleno. Otra que después de Seven lo hizo nosotros, bueno, yo la recuerdo porque la vi en el cien esta película y recuerdo mucho los títulos de esta güeya. Spider-Man. Spider-Man del 2002 de... Sam Raimi. Sam Raimi. Sam Raimi. La de Spider-Man 2 también. Spider-Man 3. Sí, sí tiene título de secuencia, ¿verdad? ¿Qué otra película? Fight Club. Si no me equivoco, también actúa este tipo. Las Neuronas. Las Sinapsis. Las Sinapsis. Y bueno, todas las de Godzilla, King Kong y todas esas güeyas que están ahora últimos también las ha dirigido él. Y puta, hermano, fue como un antes y un después hablar de los títulos al menos que sea como tema. Ah, y de hecho, de algunos juegos. Metal Gear Solid. ¿De verdad? En dos. Ah, ya, ok. En dos juegos. Ya sé para dónde va entonces. Resident Evil 2 Remastered. Que le fue muy bien en la crítica. Que es muy bueno. También hace como la intro que es terrible buena, güey. Yo llegué como hasta ahí nomás con el juego, güey. Otra güey muy buena, The Walking Dead. Oh, es muy buena la intro. Yo soy una persona que cuando veo una serie no me gusta skipear la intro, güey. No, yo tampoco. Yo tampoco. Jamás. Por ejemplo, Game of Thrones jamás lo hice. No, nunca. Y me di cuenta que iba cambiando. De hecho, jamás cantaba así. Güey, o no que Game of Thrones cambia según la historia. Es que cada intro distinta en Game of Thrones, pues importa, güey. Te cuenta un poquito, creo. Te dice dónde va a estar. Yo una vez hablé con una niña que era fanática de Game of Thrones. Le conté a esa güey, me dijo, me estoy güeyando. Yo siempre me salté la intro. Le dije, güey, van a ir a lo mejor. Te resume como entre comillas más o menos de lo que trato. Amiga, haste ver. Amiga. Y bueno, no recuerdo... Decepción. No recuerdo. Walking Dead, American Horror Story, también hace su intro, que esas intros son muy buenas. ¿Me repite el nombre del sujeto? Sí. Kyle Cooper. Kyle Cooper. Bueno, tarea para la casa. También lo voy a buscar. Voy a buscar qué es eso. Excelente su... De hecho, más de 100 quizás como en títulos, pero el loco metido en la hueá. Ahí tío mi balazo con respecto a la intro. Por ahí se puede meter Emilio al cine. ¿Usted? Yo podcast, amigo. Ah. Algún día voy a ayudar al Pablo en alguna hueá. Por supuesto. Algún día. Si él quiere. Los tres, los tres. Si él quiere. Los cuatro. Métame, yo soy junior de la hueá, güey. Yo voy a la... No es que son las dos personalidades. Tienes que invitar a Max y a Maximiliano, güey. Oye, hay algo sí que no entiendo, que el Fincher no siguió trabajando después con este loco. Después trabajó con otro buen, que no me acuerdo su nombre, pero fue el que hizo el de la chica de dragón tatuado, Mank. Fincher repite gente, pero tampoco... Va cambiando igual. Pero va cambiando igual. No se casa. Igual es bueno hacer cambios, güey. O sea, el buen tiene como 3DP, director de fotos, el buen cambia cosas, ¿cachai? Pero se mantiene con un equipo sólido. Yo creo que sirve para refrescar. Son distintas miradas. Imagínate que con los actores igual, pues, o sea, su muso es Brad Pitt, pero no lo ocupa siempre, po. Además que, ojo también, el género. No todos son thriller. Claro. No todas sus películas, para mí, no son todas. No, no, no. Entonces... Es como Ryo Scott. Bueno, todos los directores tienen como esos juegos... Sí, po. De géneros. Es que en todas intenta meter thriller. Es que... En todas. Les voy a explicar qué es el thriller después. Porque es difícil de explicar. No, sí, el culiado trajo todo. Uy, y... ¿De cuándo vamos a hablar de eso? Me la dejaste ahí. En estilo, en estilo. Dejaste la bomba abajo de la mesa y ya quiero saber qué pasa. Sí. Es importante en los créditos de entrada de Seven que el Fincher... Y todavía estamos hablando de la entrada, weón, de Seven. Dale, vamos. Es que Seven da para hablar. Es que el compa hace una genialidad. Dale. Bueno, Seven, spoilers, ya la vieron. No, sí. No digamos lo de spoiler. Lo tienen que haber visto. Sí. Vamos a tener cortina de spoiler. Vamos a asumir. Yo creo que en The Killer. En The Killer decimos opiniones generales y luego entramos a spoiler. Ya. O sea, la weón es que en Seven, el culiado en los créditos de entrada, no pone a Kevin Spacey. No devela a ese actor. No devela al personaje. Qué buena. El weón, de hecho, cuando termina la película, te tira with Kevin Spacey. Te da indicios de lo que hace Kevin Spacey porque no te muestra la cara. No está hablando del actor que no dice el actor. No sale. Ah, qué bueno que lo guardó, weón. No sale la existencia de Kevin Spacey en esa película. Es un misterio. Qué bueno que lo guardó. Hasta que sale. ¿Cachai el tiro? Les cuento una historia. A menos que se veáis cómo son las weas de Kevin Spacey. Claro. A menos que se veáis la bolola y decís, ah, no, ese dedo es de él. O el cabrón chico. ¿Por qué quién más se va a fijar? Si entendí la talla, amigo, yo no entendí. Puede haber sido más funable, pero dije bolola. Porque Kevin Spacey, ¿ustedes saben qué hace ese weón? Kaiser Sousa. Tú sabés que Hitchcock es el que se le ocurrió... Cook. ¿Dijo Cook? Cochino. Alfred Hitchcock fue el primero que se le ocurrió a una wea de tipo Sido, ¿no? A nivel comercial y marketing de una película con psicosis. Oh, para... Joyita. Ocultar a... Claro, sí, sí. ¿Se la saben? ¿Se la saben? No, no sé qué dijiste. Se me está olvidando cuál era exactamente. Exactamente. Ocultar al weón por el... ¿En los créditos? No, no, no en los créditos. En el... Ah, no. Ya me acordé qué era. Psicosis está basado en un libro. ¿Ya? ¿Qué hace Hitchcock? Al weón le entra en el libro. ¿Ya? Luego lo lee y dice... ¡Hola, weón! Esta weón es buenísima. Esta weón es... Yo tengo que hacer una película de esta mierda. ¿Ya? Y el libro había recién salido. Recién. Entonces el conchetumadre dice... ¿Quién más ha leído esta weón? No, está recién vendiéndose. ¡Compré todos conchetumadre! ¡Todos! ¡Nadie puede leer esta mierda! Este va a ser el guión de la película. No hubo spoilers. Y el weón compró todos los libros. Entonces nadie sabía cómo terminaba la película. Es uno de los giros más culiados de la historia del cine. Ese man tenía plata para hacer ese weón. Pocas veces se da que la prota, la figura, la weón conocida, luego lo hace Scream. Weón va y... Era ahí. La película no se trata de eso. Claro. Y este es el sentido porque si tú veis ya qué actores van a salir. Y decís... Y este no está saliendo. Y este no está saliendo. Y te caga la magia. Hoy en día no se puede hacer. Claramente. ¿Por qué vende? Porque... Chucha. Bueno, no, no. Pero me refiero... No, porque se sapean. Se sapean quiénes son los actores que están trabajando. Ah, claro. Pero con Tobey Maguire en Spyro. Igual se sabía. O sea, sí se sabía, pero no había como una... Es como los Hardy Boys escondiéndose en el Wrestlemania y nadie se sabía. Claro. Es que vivimos en el cielo, nada, todo el día bajo el ring. Vivimos en el panóptico. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? El panóptico es de Foucault, ¿sí? Es un concepto de Foucault psicológico, filosófico, que es que vivimos en una... Nosotros nos generamos una cárcel propia porque tenemos un ojo vigilante, ¿cachai? Entonces nos autorregulamos solo por la idea de que alguien nos está observando. Claro. El tener que escribir y temer a estar desnudo en una pieza. ¿Cachai? Que nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Y generalmente la imagen del panóptico de Foucault es una cárcel, así como un medio coliseo romano, con un faro. Y el faro es un ojo. Un ojo que todo lo ve. Sauron. Como Sauron. El ojo que todo lo ve. Ah, bueno, ¿en qué estábamos? Buena colineta. Bueno, ese era el tema de Hitchcock. De que el culiao fue crack, compró todos los libros, hizo la wea y toda la gente como ¡Oh, la wea buena! Y después ponen el libro a vender. Claro. Estábamos en que guardan muy bien al... Ah, Kevin Spacey. El Kevin Spacey. Prosiga. No, al final... Eso es la intro. Eso es la intro del... El clima de Seven es demasiado bueno. Ahí ya empecéis a ver cómo el weón coloriza sus películas, porque el weón las coloriza de una forma como el weón. Es que a mí un área del cine que me encanta que le hago es la dirección de arte y la dirección de arte en Fincher es invisible, pero es precisa. La dirección de arte son los escenarios, son la utilería, son el atreso, los vestuarios. ¿Eso no es montaje? No, el montaje es la post. Es cuando tú pegas la película. Ah, disculpa. Plano por plan. Ah, disculpa. Ah, ya. Ya el... Yo pensé que te refieres como el montaje a montar las cosas que lo... Sí, yo pensé que era el actor de arte. ¿Por qué lo confundes? Ah, pero tienes... ¿Por qué lo confundes? Porque es un concepto teatral el montaje de poner las cosas para un montaje teatral, ¿cachai? No es lo mismo. Hay que hablar de que esto es en inglés, Paul. Sí. ¿En inglés cómo se llama el montaje? Montage. No, estoy seguro que tiene otro nombre en cine. ¿Pero cuál? ¿El Production Design? Porque está el Production Design, que es la dirección de arte, y tenía el Post Production Edition... Cuando hacen el premio Oscar a mejor montaje, ¿cómo se llama? ¿Ves? La categoría. La categoría es a mejor... Ahí lo buscamos, no me acuerdo. Seguro que tiene un nombre que es distinto. ¿Screenplay? Screenplay es guión. Sí, sí. Screenplay es guión. Bueno, pero sí, el montaje en las películas es el weón que está haciendo en post-edición todo el tipo de pegar... De pegarla. El montaje es pegarla. La post-producción como tal son los efectos especiales, son la colorización, son... Ah, ok. Adornar, luego ya la película pega. La colorización se llama... Corrección de color. Corrección de color. ¿Pero no se llama etalonaje? Etalonaje también. Etalonaje. El etalonaje. Son dos formas. Ok, ok. Ya. Y Fincher en esta película, o sea... Aquí también se aprende, amigos. Sí, por supuesto. En esta película, cómo no, el weón arma un escenario por cada puta muerte. O sea, tú llegas y hay un trabajo ahí de neurocirujano guleado que es impecable. El weón pone las pistas, pone las fotos. Todo el weón en el escenario transmite todo el proceso mental del asesino. O sea, el asesino puso las weas de esa forma para torturar al weón que está torturando y a los weones que él sabe que lo van a encontrar. Claro, las pistas no te llevan al ejecutor, sino que la pista te lleva a otra pista. La pista te lleva a la otra pista y te lleva al pecado que él quiere transmitir. Y al final, él quería al último ser atrapado para ejecutar su obra. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué cosa? ¿No hace ese cambio de plan porque es descubierto? No, pues sí. Él era la envidia. Él era la envidia. Él se entrega. Lo que improvisa es... No lo iban a atrapar porque el weón se cortaba las huellas dactilares. O sea... Imposible. El weón lo que improvisa es matar a la esposa del weón. Es un juego generoso, cuando tú dejas una pieza, que te coman esa pieza, lo hiciste a propósito. Para después tú hacer ese movimiento y cagarle otra pieza. Yo creo que por ahí va. O sea, sí lo interpreté. Entonces, esa creación del escenario, el juego de luces que hace, que en esta es asquerosamente lleno de sombras, pero lo suficiente para que veáis la jugada que vaya a quedar como... Asqueroso. Es como el color de Taxi Driver, así como bien oscuro todo el rato. Bueno, Taxi Driver igual tiene harta luz en cierto escenario. Igual es como en el anterior. Porque la luz se te entera, como que no ilumina ni una hueá. O sea, de hecho, las películas de los 80 para atrás son bien más chillonas que las películas de los 90. Ahora estamos desde un poco... Bueno, ahí me voy para atrás de nuevo, pero con El Padrino nos metimos a lo que es El Claro Oscuro. El Claro Oscuro es un concepto de lo pictórico, de los cuadros, que son juegos de sombra, pero con demasiado contraste. Claro, claro. ¿Cachai? Y antes era todo un poco más simil. Ahora, como que a los autores modernos le da lo mismo que la película está oscura entera. Es parte de Batman. Claro, claro. Pero en este caso siento que si quería demostrar esa hueá de Laura asquerosa... Sí. Las luces, la luz amarilla. Este one ama la luz amarilla. Exactamente. La ama. Y la película llueve toda la película, menos al final. Verdad, güey. Llueve en toda la puta película. Sí. Y ahora ya temáticamente nunca nos revelan qué ciudad es. Es una ciudad ficticia. Es una parte del mundo que tú te puedes imaginar. Que puede ser La Vuelta a tu esquina o otro lugar. Es un juego también que él hace. ¿Cachai? Nunca se dice San Francisco, California, New York, Chicago. No. Para mí era ciudad gótica. Sí. Por el metro. Porque cuando ponen que el metro pasaba al lado y se ponía a la casa... ¿Pasa en Chicago? ¿En New York? Por las escaleras también cuando está en la persecución. Pasa en hartos lugares, igual gringos, pero... Pasa en las películas. Pero temáticamente el pueblo no te lo revela para que te pase ese rollo. O sea, güey. Igual quizás ese era su mensaje, ¿eh? Así como... En todos lados están locos. En todos lados está la miseria misma, ¿cachai? En la potencia, sí. Y ahí falta decirle, no compadre, eso pasa en Estados Unidos. Sobre todo. Sobre todo en Estados Unidos pasa eso, güey. ¿Qué más podemos agregar? Yo tengo alguna cosilla. Vale. Varias cosas. A ver, bueno, que a este güey le... Ya, con esta intro, que a este güey le encanta el plano detalle. ¿Qué? A ver, el plano detalle es un plano que se ocupa en todos lados. Es un recurso que ocupa cualquier director. Pero ¿qué es lo que tiene este güey que encuentro que es bacán? Es que el plano detalle que muestra es lo suficientemente críptico para que no sepas al 100% lo que me está mostrando, pero igual lo entiendo. ¿Qué es un plano detalle? Un plano detalle es un plano muy cercano de un objeto. Generalmente para develar información y para evocar emociones. ¿Primerísimo o primer plano? No. Un primerísimo o primer plano es a un rostro, es a una persona. Exacto. Un plano detalle es a un algo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera que mostrar esto de QSLK... Por el cual estarán participando en el sorteo. Por el cual estarán participando. Claro, podría ir a hacer el plano detalle mostrándolo completamente. Y yo sabría que está mostrando. Ok, este güey lo que me hace es mostrarme esto. ¿Cachai? Entonces, claro, yo que conozco el símbolo digo, ah, es el símbolo de los cabros. ¿Cachai? Pero no se nota tampoco, Pugol. Es como que sí y como que no. Y esa es la hueá que encuentro hermosa porque en esa intro te muestra tantas hueás que tú sabés como que sí. ¿Estamos hablando de la intro? No, y en un montón de planos detalles en todos lados. Fincher dirige mucho pensando en las nuevas informaciones que los personajes van encontrando y el público en sí. Nosotros, tú podés plantear como al público de distintas formas. Sabe más que el personaje, sabe menos que el personaje, sabe lo mismo que el personaje principal. En este caso, nosotros sabemos lo mismo que los personajes. Claro. Entonces, él dirige en base a la información que ellos van recolectando. Generalmente los planos detalles se dan cuando los personajes están observando lo que él ahora quiere mostrarnos. Entonces, a nuestro hermoso posabasos, él lo enfoca solo si Miles o Somerset lo vieron. Lo vieron, claro. ¿Cachai? Y también sus movimientos de cámara son muy sutiles. O sea, de hecho, ahora en la última película es la primera vez que usa una cámara. O sea, no es la primera vez, pero el güey no ocupa pocas veces handheld, cámara en mano. El güey es muy de trípode, es muy de estabilizar. Pero el güey sí hace movimientos en base también a los personajes. Si el personaje se para, él hace un pequeño tilto. ¿Cachai? Te sigue. Si el personaje mira para allá, lo acompaña. Fincher dirige en base a la nueva información que los personajes van recolectando a nivel de movimiento hacia el nivel visual. Y nosotros somos... Hace que la audiencia sea testigo. Sea testigo, directo, lo acompañamos a ellos. Entonces, nosotros también empatizamos con su aventura. Claro. El observador no es omnisciente. No es omnisciente. Fincher hubiera dirigido bien Batman. Absolutamente. Es el sueño mojado de muchas personas que Fincher dirige a una Batman. Pegaría súper bien, güey. Sería una locura. Porque le gusta el crimen. Lo han dicho muchas personas. Sí. Pidámosle a la inteligencia artificial. O pidámosle a nosotros. Los cabros piden que usted... Señor David. Por favor, David. 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 Quería acercarme un poco a la simbología. No sé si lo iba a tratar. Dale. Me gusta harto el tema de las rejas. Que es todo lo que siempre está atrás de los personajes. Dice... Por ejemplo, ya cuando parte la... O bueno, la simbología entera de... ¿Cómo se llama? Las cosas que están en la escena. Me lo explicaste recién. Por ejemplo, no sé. ¿Un vaso? ¿Cómo se llama todo eso? ¿Vontaje? No, no, no. No, posible. ¿La dirección de arte? ¿Escenografía y la dirección de arte? La dirección de arte. Me gusta, por ejemplo, cuando inicia la película, está mi compadre Morgan Freeman con un ajetrez. Que está un poco movido. O sea, quiere decir que es un poco calculador. Que siempre está un paso atrás. O sea, un paso adelante. El weón... Y vuelvo al tiro contigo. El personaje de Morgan Freeman tiene esta weón que ve los tempos. ¿Cómo se llama? Un metrónomo. Un metrónomo. Porque el weón así se trae. Así... Vamos a... Porque él es un... Morgan Freeman es un personaje súper negativo. Sí. Al principio de la película. O sea, este mundo es una mierda. El mundo es una mierda. O sea, no sé si es negativo. Yo creo que es realista porque el weón es veterano como detective. Y a mí, como siendo detective, veís todos los crímenes que son... Es un detective de Ciudad Gótica, weón. Sí. Bueno, Erick, tú ves lo que la sociedad realmente es, o sea, lo que es capaz de ser. No podís después sentarte con un weón que es cura, por ejemplo, y que se hace el weón que ché, y te cuenta que la vida es color de rosa. No podís decirle eso a este weón que ha visto una realidad, no sé si pesimista, diría más realista, en el sentido más oscuro del ser humano, weón. Pero es que, calmado. No, no, sí es pesimista. ¿Ya? Sí es pesimista. Sí es pesimista. Porque a él no le llegan las weas buenas, po. A él no le llegan noticias de, oye, esta señora ayudó a tal persona. De hecho, él cuenta que se separó de su esposa, y de hecho, él empieza a cambiar su forma de ver el mundo cuando la Gwyneth Paltrow le cuenta a él que está embarazada. Ahí hay una luz. Él empieza a también... Porque el personaje principal es Morgan Freeman, no es Brad Pitt. Y su viaje es como la frase final de la película. El mundo es una mierda, pero vale la pena luchar por ella. Eso es lo que dice Morgan Freeman al final de la película. Sí. Pero cuento que... Aparte siendo pesimista. Porque él dice... La película parte termina de la misma forma. Como Hermes Hemingway decía en uno de sus libros. El mundo es un lugar horrible, bla, bla, bla. Y luego él dice... El mundo es un lugar horrible, y vale la pena luchar por ella. Estoy de acuerdo con lo segundo. Estoy de acuerdo con lo segundo. Exacto. Así termina. Pero sí. Él tiene una visión de vida pesimista, porque su trabajo es solo ver cosas malas. Claro. Él nunca ve cosas buenas. Porque su trabajo no es ese. Se lo traga al final, po. Sí, po. Es que el Gwyneth no tenía una segunda, no tenía un momento en que se salía y decía, ok, hoy día vamos a ver un partido de algo. No, po. Estaba tragado. Seguía siempre en la mierda. Estaba tragado, claro. Por eso yo creo que se quería retirar y chao. Por eso se quería retirar e ir lejos. Pero sí. El personaje de Brad Pitt es demasiado buen ancla. Igual un cabrón es porque el weón lo motiva. Llega Brad Pitt y llega un cabrón con nueva energía de otro lado. Pero es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo culiado. Es muy reaccionario. De hecho, al principio de la película, ahora que la volví a ver, porque yo la vi muy chico, ahora es insoportable. Si yo tuviese un compañero de trabajo nuevo así, que habla todo el rato, y es un momento donde tenés que estar concentrado. Oh, hermano, basta. Debo decir que Seven, a nivel de experiencia, la primera vez que lo vi, no me gustó. ¿Ya? No me gustó. ¿Por qué? ¿Contexto la viste? Chico. ¿Ya? ¿15? ¿Algo así? No estaba listo. Claro, no estaba listo, y creo que Seven es una película que se disfruta en la segunda visualización. Te fijas más en los detalles, ¿no? Sí, porque en la primera vais con la trama, y la trama te tiene así como, ah, ya, ok, esto, esto, ya. Está igual de perdido que lo jueguen. Claro, está igual de perdido que lo jueguen. Te dejáis llevar por eso. Listo, pero en la segunda empezás a mirar los detalles, y tiene tanto detalle que hay como, hola, ya la voy a mover. Yo creo que las mejores películas son esas las que te llevan a verlas de nuevo, y entendí más cosas, y cada vez tiene más detalle. La película se queda en la retina de las personas y tiene un valor de revisionado. Vuelvo a eso. El tema de las rejas que estaba hablando. De las rejas. Dale. En todo momento, si se notan, o sea, si se fijan, detrás de ellos siempre hay rejas o patrones similares a lo que son las rejas. En todo momento. O sea, por lo menos en la escena donde están las dos personas interactuando. Por ejemplo, no sé, por la persecución de John Doe, ¿cómo se llama? John Doe. John Doe, que es la forma que tienen ellos de decir Juanito Pérez. Juanito Pérez, sí. Juanito Pérez. Estaba corriendo de él siempre cuando ellos estaban hablando y hay rejas y cuando está Brad Pérez siguiéndolo, de hecho hay como un contrapicado, ¿se dice? Cuando se viene así, que él salta y arriba hay como unas rejas también, pero de estas como estructurales. En todo momento. Y creo que eso va que ellos siempre están como dentro de una prisión. Sí. Quizás lo que hablabas de Falcón, me olvidé el término que... Con el panóptico. El panóptico. No creo que es eso, pero claro. Y a Morgan Freeman se le representa de repente la reja y a veces no. Y de hecho en las escenas finales estas rejas se redimensionan en lo que son las antenas. Ah, sí. Entonces se ve el plano y no sé, pues la antena está acá o la antena no está acá. Está demasiado bien hecha. Qué bien que lo hayan hecho en ese sector. Sí, porque impide que los helicópteros lleguen también. Es parte del plan. Es parte del plan. Es parte del plan. Y también otra simbología es que por ejemplo al principio cuando están ellos caminando, el Brad Pitt se tropieza con todo porque el bueno reaccionario y en cambio Morgan Freeman va. O sea, te quiere decir que este loco ya se mueve en la ciudad pero Brad Pitt es un buen reaccionario. O sea que todo le afecta. Y es un novato. Es impulsivo. Es un novato. Cuando ocurre la persecución Brad Pitt va con todo y luego van bajando tránsito. Y encima le pega el... Le ponen cosca. No, si está bien hecha, güey. Bien hecha a cagar. Y al final, para que vayamos avanzando, al final de la película, bueno, que van encontrando todos los crímenes que cada uno es más terrible que el anterior. Hay unos que son indescriptibles, pues güey, no te los puedes ni imaginar. O sea, el del... Hay que hablar de la pereza. El de la lujuria es horrible, güey. Es horrible. Es horrible. Y dijimos, ¿cuál es? Ya, 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 de verdad. Ya, ya, ya. Ya tú primero. Yo encuentro que el de la lujuria es una mierda, güey. Es horrible. Porque es un trauma para ambos y otro no termina muerta. Es horrible, güey. El de la lujuria, ah, la que se la... Con el cuchillo. Con el arneche. Ese es horrible. Es horrible. Vaya para allá. No, yo el del gordo, comiendo. Sí, güey. También horrible. ¡Gordofóbico! ¡Eres un gordofóbico! Más que la violencia, es que fue caleta de tiempo. Si lo tuvo, ¿cuántos días comiendo? Cuatro, creo. Pero en tiempo le gana el de la pereza. Y ahí entro yo. El que le falta un... Ese es mi favorito. ¿Sabéis por qué? Porque la vi cuando chico y bueno, cuando dijeron... Nosotros quedamos ya la mejor escena de cada película. Yo pensé al tiro en la pereza cuando están entrando con las luces y arriba se ven los arbolitos, estos vinos que ponen el auto. Para el olor, güey. Eso es dirección... ¿Qué hueá más buena? ¿Qué se le ocurre? Y el Paco se pone al lado del muerto. Esa hueá de las cosas colgando es como la pieza promedio del Colectiveras. Me pone la 2-1 de la migra. Pensé que decía eso como la pieza del jugador de LOL. Yo también me iba a pensar. Ojalá, Julio. Ojalá. Y cuando el Paco se acerca a este moribundo, bueno, pensaba que estaba muerto y reacciona. Yo me acuerdo que siempre he tenido su muy impresión. Jumpscare. Ese es el único Jumpscare que tiene en la película para ese hueón. Que yo me cagué de miedo, hueón. Sí, muy buen Jumpscare. Te cagás en ese momento. Ese tipo de ideas de poner los arbolitos, yo me imagino que vos tenés que estar en un nivel de droga metido en el momento para que se te imagine esa hueá. Porque ¿cómo se te ocurre esa hueá? O no, no, nos devaloremos la capacidad humana que ese hueón no está drogado y ¡pah! No, no, no. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Pero es que el arte tiene algo sinestésico, hermano. Conectáis con la hueá y está ahí. Yo no lo estoy diciendo de manera despectiva. Ah, ya, ya. Yo estoy diciendo... Pero drogas. La hueón, la gente más exitosa a nivel así multimillonario... ¿Qué es éxito? Han consumido drogas, hueón. Han consumido drogas. LCD y todo tipo de hueás brígidas. Pero no es un requisito para ser capaz. No, pero es la manera en que tienes de separar la realidad, hueón. Bueno... Que se te ocurra una hueá fuera de la caja. Si alguna vez se han tirado hongos van a entender exactamente los cuadros de Van Gogh y también van a entender la cosmología inca. ¿Por qué toser así también con cuadraíto, hueón? Los discípulos de la Biblia, hueón, todos en opio escribiendo, hueón, ahí... Lo otro que... Tú hablaste del gordito y yo hablé de la pereza. El Brad Pitt cuando llega a un del gordito y dicen, oye, le tomaron los signos vitales y el paco lo mío así como... Hueón, llega como... No sé cuántas horas adentro un plato de fideos y después... ¿Qué pasa cuando llega a un de la pereza? Se hubiera tomado a un del gordito y yo... ¿Se habrá muerto el de la pereza? ¿Por qué estaba vivo? Se lo vieron en la grasa. Después se muere, parece. No sé. Que estaba muy en la mierda. Y si sigue vivo estaría como el abuelo de Bob Esponja, así... Seco. Todo seco. La abuela culida que es una columna vertebral. ¿Y tu muerte favorita? Mi muerte favorita... La última. La de Pinocho en el 2005. No, el de Guzmán. 2006, perdón. Mira, esa... El que es más o menos es mejor. Esa cinematográficamente es mejor. La de Guzmán. Esto es cine. Esto es cine. ¿Cuál era, Nico? Mi favorita es la última de esta película. ¿La última? La última muerte para mí es la más brutal. Es la que cocina... ¿El de Kevin Spacey? ¿El disparo? No, no quiero decir nada. La última que sale en esta película es mi favorita. Buenísimo. Ustedes saben, ustedes que la vieron, ustedes saben de cuál muerte estoy hablando. Yo como había dicho que quería hablar de algo que me encantó en esa hueá, es el último en la escena cuando se da cuenta a Kevin Spacey. Es que es gracioso porque lo están apuntando a su cara cuando le dicen a Brad Pitt de que es su esposa o se lo hacen entender y está todo el rato ahí en Kevin Spacey y como le dice, como le dicen, ah, no sabías. No sabías. Y le cambia la cara y yo quedé así como... Eso fue algo que no planeó. De más que no, porque es muy natural. Es muy obvio que el weón sepa que va a ser papá. Claro, po. Claro. Y eso fue un... Ah, no sabías. Ah, el creaco Bragosa. El agosol, el culiado. Pero en la película te dan la información de que Brad Pitt no sabe porque Winnet Patrick va a ir a... Ah, Kevin Spacey se subo porque fue a la casita y jugaron a ser papá y mamá, po, weón. Claro, y es que el weón como que... Sí, pues si fue a la casa y le dice a Brad Pitt jugamos a la familia un ratito. Sí, po. Lo tortura. Pero le da... Y a nivel cámara vean cómo graba a Kevin Spacey, cómo graba a Morgan Freeman y a Brad Pitt. A Kevin Spacey lo tiene ahí, cerquita, y a Brad Pitt lo tiene así. Ah, perdiendo... Estamos con él. Eso es lenguaje cinematográfico. Es imperceptible al principio pero este... La segunda visión. Te evoca a un mood. ¿Cachai? Y... Yo creo que esos detalles van para los que saben tecnicismo en cine es que el que no lo sabe no lo va a intelectualizar pero lo va a sentir. Sí, lo va a sentir. Ah, buenísimo. Sí, es verdad. Por ejemplo, cuando John Doe lo enfocan de abajo como grande a pesar de que él está arrodillado. Eso es cine, hermano. El cine no... Está muy bien, Julián. Fuma, tiene que fumar, porque Julián no me puede decir eso. Va a ser un cierra en la boca. Voy a tener una caja con cigarros. Eso es cine, hermano. Es que la parte intelectual del cine viene posterior a la parte emocional. Ya. Y de hecho, esa cuestión de... Yo creo que es como... Bueno, lo que estábamos recién diciendo es como... No intrínseco, sino que implícito como tú percibes como... Esa incomodidad, el plano... Absolutamente. El holandés, todo eso. Pero la gente de verdad lo siente. De verdad lo siente. No necesita entenderlo, sino que lo siente y luego se estudia. Ya, ¿cachai? Claro. Después leer un libro que te lo explica y decís, ah, por eso me sentí así. El tema del simbolismo también se explica mucho y creo que no se ven las esquinas de la cámara. No es que las cámaras obviamente son... Tienen cuatro esquinas. Aquí como que no se ve y eso hace como el tema más claustrofóbico para uno. Así como sentirse ahogado también como en no encontrar las pistas, no encontrar al... ¿Están difuminadas te refieres? Eso. Creo que están difuminadas. No se ven las esquinas de la cámara y eso te hace sentir como que no hay... Igual la visión es como así, nuestra visión es como difuminarlo. Chicos, totalmente. Una última cosilla que tengo... De lo que tengo yo. Pero lo vale. No vale. Que cuando están conversando en el bar, Morgan Freeman le intenta tirar ya toda su mierda experiencia encima diciéndole, pendejo culiado, tú no sabés nada, yo soy el que cacha a todas y Brad Pitt se lo hace cagar. Se lo hace cagar. ¿Qué le dice? Le dice, compadre, el tema aquí es que tú te tenís que creer la mierda que me estáis diciendo para sentirte bien. Porque si no te creís tus propias palabras, te sentirías como la mierda. Y por eso te estáis retirando. Porque te auto validas lo que estáis diciendo. ¿Cachai? Y ahí el Morgan se queda callado, pudo. Así como... Es que los dos tienen sus puntos, güey, en cómo son los... Pero es que el Morgan en todo momento quería, en toda la película, le dice, pendejo culiado, deja de hueviar, yo sé. Y este es el momento en que el güey le dice, güey, yo también cacho, yo también cacho, y lo deja callado y se para y se va. Se va, por algo el güey va a ser el reemplazo de este detective. Oye, fuera de lo brutal que son las películas de David Fincher, porque lo son, para que los golpes emocionales golpen donde corresponde, sus películas son muy tiernas en partes y son muy chistosas en otras. O sea, cuando el jefe policía levanta el teléfono y dice, este ni siquiera es mi escritorio, es súper chistoso, güey. O el momento cuando están en el ataque de risa de todos, porque el metro pasa y todo eso. Mi escena favorita, hermano. Es un momento que sin esa parte, el final no te golpea como te golpea, ¿cachai? Exacto. Tú tienes que mostrar a los personajes también fuera de... como, no sé si de su oficio, pero los vas mostrando en distintas capas para que los acompañemos. De verdad. A mí me gusta mucho esa escena de cuando están en la escena, cuando ella invita al detective y esa escena... Bueno, me gusta mucho. Es muy divertida. Y las películas son así, o sea, si fuera un sin fin de tensión, en un momento agotáis a la gente y no te sirve. Y tenés que... Se vuelve tensa. Tenés que empezar a... Tenés que jugar. El silencio es la mejor música. Exactamente. Bueno, misca, nos dejamos invitados a ver el capítulo completo en nuestro canal. Si quieres apoyarnos, ya tenemos Patreon, donde tú puedes ser nuestro mecena para hacer más y mejor contenido para ustedes. Recuerda suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita para seguir creciendo junto a su tremendo paña. Nos vemos.